el pasado 2 de noviembre tv notas se dio a conocer que silvia pasquel había sido hospitalizada y pudimos captar afuera de la clínica a stefani salas hija de la actriz el viernes pasado la propia celebridad confirmó su ingreso al hospital mediante un comunicado explicó que el paso del huracán otis en acapulco lugar donde estaba descansando complicó su recuperación del accidente que tuvo en turquía el cual provocó que no pudiera asistir a la boda de su nieta michelle salas con danilo díaz es de todo sabido los momentos tan difíciles y estresantes que vivimos con el huracán otis y fue hasta que regresé a la ciudad de méxico que pude atenderme e iniciar los cuidados hospitalarios necesarios por prescripción médica estar en reposo absoluto y con cuidados muy específicos expresó a casi una semana de que te contáramos de su ingreso a la clínica su hermana maripas bankers informó que silvia ya había salido del hospital y actualmente se encuentra bien ella está muy bien está en su casa y está muy bien indicó en un encuentro con la prensa ante la insistencia de los reporteros por saber más sobre la salud de la actriz la ex esposa de alfredo adame señaló que en su momento pasquel dará más detalles al público yo no puedo decir nada ya ella mandó un comunicado y me imagino que en el momento oportuno ella saldrá a hablar a todos los medios ella está muy bien físicamente ayer estuve con ella está de muy buen humor muy tranquila y y Gracias por ver el video.